Pero sí, Leo, presentanos al próximo invitado. Sí, vamos a hablar de un libro, un libro que se llama 1500 días en la cárcel por error. Es un libro breve, muy contundente, muy bien escrito, que se lee muy rápido y con una historia que a nadie va a dejar indiferente. Vamos a recibir a su autor, al colega Mauricio Zabajo. Bienvenido. Bueno, muchas gracias por la invitación. Bienvenido. 1500 días en la cárcel por error cuenta la historia de Jonathan Farías, una persona que estuvo 1500 días preso en el Concar, acusado de una rapiña, dos rapiñas que no había cometido. El libro reconstruye toda su peripecia personal, la de su familia, cómo fue que termina la cárcel, el caso judicial. Y si bien se centra en la historia de Farías, dice mucho más, dice mucho también sobre nuestra sociedad, nuestro sistema judicial, sobre las cárceles. ¿Cómo fue que llegaste a la historia de Farías? A la historia llegué al principio porque vi la noticia en el diario de que un inocente había estado cuatro años preso. Me acuerdo el título que decía, perdí mi juventud en el Concar. Y enseguida me pregunté cómo puede ser que esto pase. ¿Cómo puede ser que un inocente termine preso? ¿Cómo puede ser que la justicia cometa estos errores? Y otras preguntas que tenía, ¿cómo es la vida en la cárcel? ¿Cómo es la vida en el Concar? Porque vemos los videos de esos momentos de las peleas con cuchillos que surgen, sabemos que tienen celulares, sabemos momentos puntuales, pero ¿cómo es el día a día? ¿Cómo es la rutina? ¿Cómo es la vida afectiva en el Concar? ¿Cómo es el vínculo con el afuera? Y sobre todo después, ¿cómo es volver a la libertad? Pero la pregunta inicial es, ¿cómo puede pasar esto? ¿Cómo es que la justicia puede cometer estos errores? Y que cambia para decir primero, nos equivocamos y ahora, bueno, no, sos inocente. Y eso fue como el disparador inicial antes de encontrarme con Jonathan. Cuando uno lee el libro, queda esa pregunta de cómo puede ser que la justicia se equivoque así, se responde por un cúmulo de procedimientos que están mal resueltos, por decirlo de alguna manera, que quedan expuestos. ¿Cuál fue, por ejemplo, gente que hace reconocimientos que no son reconocimientos, que dice, bueno, me parece que es, pero sin embargo, después para el juez lo toma como que es. ¿Cuál fue tu sensación al ir acumulando todos esos descubrimientos, esos hallazgos periodísticos? Primero, una indignación brutal de ver las desprolijidades y las carencias con las que se trabaja en un tema que aparte nos toca a todos. Todos podemos, de cierta manera, más allá de las diferencias, podemos estar en esa situación. El expediente es de una desprolijidad total. Hay que descifrar el expediente cuando uno lo lee. Porque son 600 páginas, o sea, llega a contar 900 palabras sin un punto. O sea, 90 palabras sin una coma. Era inentendible, mal escrito el nombre. Ya se referían a él como el autor. Jonathan cuenta que tenía unos repuestos de motos que él vendía. Él primero lo detienen por una investigación, por tema de hurto y venta de repuestos de moto. Y él dice que la policía se los queda. Y justamente los jueces después dicen que no se fotografiaron esos repuestos. O sea, veo ese tipo de cosas que pasaban. Y sobre todo lo que decía Leonardo recién. Hay personas que dicen, no le vi la cara, pero puede ser él. O estaba lejos, pero por el físico podría ser. Y después hay dos reconocimientos que son claves. Uno es de una cajera del supermercado que durante la rapiña tuvo un ataque de nervios y quedó tirada en el piso, que dijo tres cosas distintas. Primero dijo que no podía reconocer a nadie. Después reconoció a uno de los hermanos de Jonathan. Y luego reconoce a Jonathan como que lo había visto afuera antes de entrar. Yo la entrevisto a ella y me da una versión también distinta. No me dice lo que lo había visto afuera. O sea, que al que él reconoció el más alto le llegaba por el hombro. Y Jonathan es una persona alta y ella era más baja que yo. O sea, no era un reconocimiento creíble. Y el de la rapiña del Ciber Café, la segunda rapiña, que me dijo que lo reconoció por las manos. Porque solo le había visto esta zona de la cara. O sea, porque tenía casco de moto y bufanda. Jonathan no tiene ojos claros. O sea, no coincidía y después no te pueden reconocer por las manos, salvo alguna excepcionalidad, digamos. Sí, que te falte un dedo. Estaba pensando en eso. ¿Qué tan abierto estuvo Jonathan a compartir la historia contigo? Jonathan estuvo abierto. O sea, lo habían entrevistado primero en esa noticia del diario, luego en el proceso, en este tiempo lo han entrevistado. Sí fue difícil al principio generar una comunicación, el profundizar ciertos temas. Era como que él había vivido mucho y le costaba expresar y contar todo lo que había vivido ahí. Pero con el tiempo fueron muchas entrevistas y con el tiempo, bueno, íbamos profundizando a poco. Pero me costó un poco al principio generar cierta fluidez y profundidad. Y lo que sí noté fue mucha sinceridad de parte de él de todo el proceso. Pero eso que te pasó con él al principio, vos entendés que fue por el shock que él tenía por haber pasado esta situación. Por supuesto que cargada de toda la injusticia que vos contás, pero además cinco años preso sin haber cometido un delito, debe ser emocionalmente algo muy difícil de superar, de soportar. Sí, seguramente por eso, por el shock que él había tenido, le costaba volver a todo aquello. Eso me decía que le costaba volver a hablar de la cárcel. Y después hay un montón también de herramientas de comunicación en la cual nos costaba un poco entablar. Creo que a él al principio le costaba un poco poner en palabras todo lo que había vivido. Él tuvo una vida muy dura. Él era el tercero de nueve hermanos de siete padres distintos. Vivió toda la vida en una casa en el asentamiento que no estaba terminada. Él pierde a su madre cuando era un muchacho. Y toda esa situación, todas esas carencias, él era de alguna manera el arquetipo del rapiniero. Lo que hoy llamamos apariencia delictiva o lo que se llamaba también como lo de porte de cara. Y todo eso sin duda influyó en que él fuese preso. Los policías del barrio me decían, nosotros apuntamos a estas características que yo lo pongo en el libro. Y esas características a las que apuntaban personas que andan en moto de determinada edad, los tatuajes, determinada ropa, coincidían con Jonathan. Las personas, yo hablo con el entonces fiscal Subía y le pregunto, bueno, ¿cuáles son las características del rapiniero en general? Y él las menciona y también coincidían con las características de Jonathan. Y todo eso termina de algún modo repercutiendo. Las personas que lo reconocen, una, la mujer, la cajera del supermercado, me dice, y morochito de cara, rubiecito de pelo. No era una persona en sí misma, era esa figura que tenemos del rapiniero. Y esto es un daño colateral de la llamada apariencia delictiva, de alguna manera. Todo eso termina volcando la investigación a una vez que una persona con estas características cae, ya tiene una parte del partido judicial perdido. Exactamente. Exactamente. Este plano introspectivo que mencionás, se da como en dos niveles, ¿no? Uno, el hecho de que el lector pueda como identificar su propio destino con el destino del protagonista. Él no cometió ese delito y, sin embargo, pasó su juventud adentro del Comcar por una equivocación que no podemos creer que pase, pero también en el plano de quién va a reconocer, ¿no? Cuántas veces podemos ser nosotros los que decimos, no estoy segura, pero es él. Y en realidad en ese acto de irresponsabilidad, pues, estás condicionando también el futuro de una persona, ¿no? Es como que se dan dos planos en simultáneo. Sí, tal cual. Uno es cuando va viviendo todo lo que va viviendo Jonathan, se sitúa en esa posición, en la posición de cómo viviría yo todo esto, qué miedos tendría yo, cómo es la primera noche en la cárcel, cómo son las duchas, o sea, todos esos miedos... ¿Qué fue lo que a vos te resultó más llamativo en toda esta experiencia? Fue cambiando eso. Al principio, él me decía cosas que yo sinceramente no lo creía. Después seguí investigando y sí, me sorprendía lo que él llamaba las copaderas de celda, esos boquetes que hay de una celda a otra o de un módulo a otro para ir en grupo a robar o estar con amigos o a pelear. Y después cómo se normalizan ese tipo de cosas que todos sabemos que pasa y no pasa nada. O sea, todos sabemos los cuchillos, todos sabemos... Bueno, una cosa que me sorprendió al principio es que tenían armas de fuego y después veo noticias de que se agarran a los tiros en plena visita. Los celulares que se han coordinado delitos, o sea, se han mandado a asesinar personas dentro de la cárcel. Y también me indignó mucho... A ver, él eran nueve hermanos que vivían en un asentamiento sin ningún adulto, sin ningún responsable. Y si bien Jonathan no fue el autor, dos de sus hermanos sí cometieron una de las rapiñas y cometían delitos, era esperable que eso pasara. Y sin embargo, no pasó nada. O sea, no hubo... Yo entrevisté a varios de la familia, no hubo alguien que se acercara y bueno, ¿cómo hacemos para que estos gurises, no sé, darles una mano que puedan salir adelante? Recién también mencionabas cómo es la parte afectiva de la situación de estar preso en el Concar. Sí, cómo... Por un lado, cómo vive la persona, el preso, los afectos. Podés tener una novia, él tenía novia, y los celos, el miedo a que lo dejara, él concibe un hijo, cómo es el vínculo con los hijos. Un niño, yo voy a la fila del Concar en un momento, y me cuenta una historia de un niño que dice, cuando yo vaya preso, quiero ir a tal módulo, a tal módulo que era el mejor. Cómo eso termina repercutiendo en la familia. Cómo es el vínculo con las madres, con las hermanas. Ha habido casos de familiares de presos que han tenido que acostarse con otros por el cobro de peajes, que son esas extorsiones que tienen que pagar presos nuevos a presos más poderosos. El impacto económico que tiene tener un familiar preso. O sea, estos cobro de peajes, yo entrevisté a un hombre que estuvo 70 días preso, pagó 200 mil pesos en cobro de peajes más una computadora. O sea, todo eso repercute de alguna manera, y toda la solidaridad en distintos casos de tener a alguien afuera, ya sea para que te lleve comida, porque sabemos que se roba la comida que el Estado dispone para los presos, buena parte de esa comida se roba y la familia la tiene que compensar, porque si no habría y ha habido casos de desnutrición. En el caso de Jonathan, él logra salir adelante porque una de sus hermanas logra contactar a una abogada privada que termina dándole seguimiento al caso y terminan sacándolo. Pero ¿cuántos hay que no logran esos recursos y terminan dándole seguimiento al caso y terminan su condena y nunca se comprueba su inocencia? Un mensaje muy fuerte que deja el libro es eso que estaba ejemplificado en ese niño que estaba en la cola para visitar a alguien en el Comcar y dice cuando yo esté en el Comcar quiero estar en tal módulo. Un mensaje del libro ejemplificado en esa escena es que el Comcar genera Comcar. El Comcar deja, no quiero espoilear el libro y no lo hagas vos tampoco, pero ese mensaje es muy fuerte porque esta historia que tuvo ese núcleo muy malo de una persona inocente presa, pero finalmente el Estado reconoce que se equivocó, lo libera y también le paga, le da un dinero. Y sin embargo la historia, no contemos qué pasa, pero no termina bien, no es una historia tampoco que se corrigió y terminó luego bien. No es una historia que el Comcar deja una huella que por la característica que tiene después queda para toda la vida. Sí, deja una huella en el espíritu, el Comcar, esos lugares, de algún modo se entra, pero uno no sale, o sea, no termina de salir, no es el mismo. Al salir uno lo va viendo en todo momento, los afectos lo toman distinto, quien te puede dar trabajo te mira de otra manera y de algún modo en el ejemplo de ese niño que dice, yo quiero, cuando yo caiga preso voy a ir a tal lugar, está normalizada la cárcel, es un generador de cultura. Está idealizada porque, o sea, se ubica en un lugar hasta de ambición, en cómo está planteada esa comparación del niño que estás mencionando. Sí, hasta de normal, yo lo tomé más que como ambición, como algo normal, como una normalidad, como una eventualidad. Cuando sea grande voy a ir a tal cosa, es parte. Estoy destinado a esto. Y es, él estaba su padre preso, o sea, es lo normal. Hay como una generación que se va construyendo y se normaliza y termina habiendo eso, una generación de cultura y lo que se llama la cultura carcelaria o tumbera. Hay que decir que en los recursos periodísticos que Zabaj emplea en este libro, para tratar de contar cómo es el CONCAR, lo que le faltó nomás es hacer un delito para ir preso, porque hizo todo lo posible para estar adentro del CONCAR. No sé si eso se puede contar, pero contémoslo entonces como para tener esa vivencia y poder contar de primera mano lo que es. Bueno, estuviste en la cola y estuviste en otras instancias. Sí, yo tenía un amigo que tenía una empresa que daba servicios al CONCAR y le dije un momento, che, ¿puedo hacer como que trabajo contigo como para poder entrar y ver cómo es el CONCAR? Me dijo que sí. Bueno, fui dos veces, más que nada a las cocinas y al módulo de los policías presos del CONCAR para ver de primera mano cómo es el CONCAR. No quería una visita, digamos, guiada a determinadas zonas y poder conocer un poco lo que era por dentro. Y el horror, si bien no llegué a las partes más peligrosas y a las que a la policía le cuesta acceder, pero pude tener una visión propia de lo que es ahí, de las ratas gigantes que tiene, de las cucarachas, y conocer un poco ciertas partes de algunos módulos y todo el terror que se vive ahí dentro. ¿Sentiste miedo cuando estabas ahí? Sinceramente no, porque también entré a las partes donde podía acceder a la empresa. En un momento me fui y caminé un poco por el módulo de los policías presos. Yo sabía que no era un lugar en el cual, si bien podía haber un motín injusto, no era... ¿Fuiste día de noche? Una vez de día y una vez de noche. ¿Qué recogiste a propósito de la relación con los policías y los operadores penitenciarios que se mantenían por parte de las personas privadas de libertad? Porque en general hablamos, bueno, el Estado viola los derechos humanos en las cárceles, es parte de lo que surge de lo que vos recogés, sin perjuicio de si son personas que cometieron o no esos delitos, es una variable que se agrega a esta historia. Pero bueno, están en contacto también con personas que trabajan ahí, ¿cómo es ese vínculo? Con los operadores penitenciarios me daba la impresión como que no se los tomaban muy en serio. O sea, en un momento, Jonathan dice, hacen la del milico, pero no tienen palo ni esposas. Y como pensaban, tenían ellos la sensación de que si los cada tantos como sanciones que le ponían, ascendían. No sé si es así, pero ¿cómo lo veían ellos? Y de la policía, obviamente, no son todos, pero una enorme corrupción. O sea, el tema de la droga, de los celulares, de todo lo que pasa ahí adentro. O sea, toda la enorme cantidad de droga que tienen y los celulares en su... Es con la connivencia de los policías. Connivencia en algunos casos de algunos que lo entran, pero obviamente no son todos. La droga, aparte, entra de otras maneras. O sea, por drones, por pelotas de tenis que entran de afuera, un poco puede entrar en la visita. Pero el grueso y... Todo el mundo me ha dicho como que entraba por esa manera. La droga y también los celulares. Retomo un poco lo anterior. ¿Cuál es la diferencia del Comcar de día y el Comcar de noche? Yo visité distintas zonas. En la noche, uno genera... Hay como un aura más de... En el silencio, una mayor aura del peligro, por lo que uno no ve. ¿Me explico? O sea, entre una zona distinta, de noche fui a la parte del módulo de los policías presos. Y lo que más me acuerdo de esa visita, más allá de la diferencia del día y el noche, es un preso, un policía que había estado preso, que me dice que, llorando, que estaba preso porque robó para pagarle el cumpleaños de 15 a la hija. Y cuando nos estamos yendo, mi compañero de trabajo me dice, no le desbola, cada vez que vengo, él me dice que está preso por un motivo distinto. O sea, esa mentira patológica y constante que lleva a que la persona esté en esa situación. ¿Cuánto...? Una cosa que yo me preguntaba, o sea, la cárcel de alguna manera une a todo este tipo de casos, a personas que cometan distintos tipos de delitos, mentirosos, estafadores, y tenés un caldo de cultivo con todo eso junto y sin demasiado control prácticamente. Y eso es una de las cuestiones que me genera, o sea, cómo la cárcel termina corrompiendo y bueno, el concar lo que decía Leonardo, el concar genera concar. ¿Qué esperás que el libro provoque? Espero que provoque una mayor conciencia del problema de las cárceles, de cómo tener cárceles así, termina generando... O sea, es peor para todos cuando algunas personas dicen no, que estén en ese lugar, que estén en ese infierno, que se maten. O sea, más allá, hay inocentes presos, hay personas que pueden cometer un error, no todos los presos son los casos más emblemáticos de personas violentas, pero todo eso termina generando todo el delito y todo el dolor que está dentro se termina volcando afuera, ya sea por familias que tienen que cometer delitos para pagar los peajes, ya sea esos celulares que entran, son celulares que en muchos casos posiblemente se robaron afuera. El tema de los celulares, de que coordino, o sea, todo el tema de... Se reclutan miembros para las bandas desde las cárceles. Personas que después salen de la cárcel tienen que volver a insertarse a trabajar y muchas veces no consiguen un trabajo y termina, puede pasar que sean reclutados. Bueno, su oportunidad, su red de contactos son personas que estuvieron presas. Todo eso, bueno, hay que arreglar todo eso y hay que tener un mayor control de las cárceles. No puede ser que siga entrando la droga, los celulares, que sea el descontrol que es ahí, que se viven esos umbrales de violencia. Esa historia pasó hace unos años, pero lo de las copaderas, por ejemplo, tuvimos un ejemplo reciente de que es peor todavía, digamos, porque se encerró a otros en una cárcel y les prendieron fuego. Sí, bueno, hay casos que también... Jonathan cuenta un caso también, que es el tema de problemas económicos, cobropeajes y también nos prenden fuego. Lo que pasó ahora pasa. 1.500 días en la cárcel por error, se llama el libro de Mauricio Zavage, Editorial Planeta. Muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias. Muy amable, gracias. Muy bien, hasta acá llegamos. Nos vamos. Nos vemos.